Hola mis amigos de Tutu Adrianes, estamos ahora en la preparación de un delicioso yogur natural claro, preparado en casa procedimiento, tibiamos o hervimos en la leche, cuando está tibia entonces agregamos un poco de yogur para que este contribuya a la fermentación lo mezclamos, que quede bien mezclado para tener una mezcla homogénea no importa que la bolsa que utilice usted esté un poquito rota, es la que le sobraron del súper estamos en época de reciclaje, entonces lo envolvemos en una bolsa que quede cobijadito después de haberlo cubierto con esta bolsa, lo vamos a envolver con una tela para que guarde la temperatura tibia que dijimos que tenía no importa que sea la cobija de su bebé o de la mascota o algo que la cobije, que sea calientito entonces ya que lo cobijamos bien arropadito lo dejaremos por 8 a 10 horas aproximadamente en esa temperatura y regresaremos para ver y disfrutar el delicioso yoghurt gracias